Tras el anuncio que había hecho el Cuerpo de Bomberos de suspender los servicios de atención, se dio una nueva directriz por parte de la institución, retomar las labores de atención a la ciudadanía después de algunos acuerdos con el gobierno local. Bueno, es importante informarle a la comunidad araña que el día 3 de enero, en horas de la mañana, se realizó una reunión técnica con la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Osvaldo Sepúlveda, donde se pusieron sobre la mesa algunas propuestas que buscaban una solución en el tema de déficit presupuestal que hoy cuenta la institución para prestar el servicio como lo contempla la norma y poder garantizarle a la comunidad una atención oportuna y eficaz las 24 horas y los 365 días del año. Desafortunadamente, por un proyecto de acuerdo que se pasó y que fue aprobado en el Honorable Consejo hace ya algunos o hace varios años, donde se modificó el Estatuto Tributario, al Cuerpo de Bomberos le disminuyeron los recursos de la tasa bomberil, lo que obviamente no permite que nuestro Cuerpo de Bomberos tenga la capacidad, digamos, económica para poder suplir con las necesidades y poder cumplir con la prestación del servicio. Desafortunadamente, pues, hubo un incidente y esto, pues, yo creo que nos debe servir y lo debemos entender de que lo primero debe ser la concertación, unas mesas de trabajo antes de tomar decisiones anticipadas. No teníamos conocimiento de esa dificultad, pero después de que empezaron a salir algunos pampletos o algunos papeles en los cuales estaba diciendo que no se iba a prestar más el servicio, algunas fotos en redes sociales, pues, tomamos contacto con el jefe de bomberos, le pedimos de que nos explicara qué estaba pasando y logramos crear una mesa técnica de trabajo en la cual, escuchando las necesidades, desde la Administración Municipal hicimos unos compromisos muy significativos para el Cuerpo de Bomberos. Revisar y llevar a cabo los convenios concertados con el municipio, el hospital, analizar temas de reubicación y otros aspectos presupuestales quedaron como temas sobre la mesa para poder garantizar el funcionamiento de esta importante institución que fortalece los procesos de gestión del riesgo en la localidad. Bajo estas propuestas que fueron analizadas por las partes donde se hubo una discusión cordial y respetuosa, una argumentación de las necesidades, hubieron comunas encaminadas en un tema de soluciones a largo y mediano plazo que lo que busca es como mirar cómo inflar el tema del presupuesto para que el Cuerpo de Bomberos pueda seguirle garantizando a la comunidad urraña que lo más importante es atención en el tema de emergencias, en lo que tiene que ver con incendios, rescate, el tema de materiales peligrosos y todo el tema de emergencias conexas. El año pasado fueron aproximadamente 48 millones de pesos, este año subimos más del 100%, quedando con 100 millones de pesos, un presupuesto que en principio inicia por un valor de 60 millones de pesos, el cual va a ser obviamente adicionado hasta donde se permita y ya más adelante se les ajusta con 10 millones de pesos adicionales. Además de eso, con nuestro gerente de la S-Hospital Municipio de Urrao, el doctor John Jaime, logramos articular para que se firme un convenio donde se le va a garantizar a nuestro Cuerpo de Bomberos también que van a tener la posibilidad de prestar el servicio, por ejemplo, como el de transporte medicalizado en la ambulancia. Gracias.